El presidente del Colegio Médico Dominicano, Wilson Roa, consideró que al igual que otros hospitales del país, el San Vicente de Paúl está en colapso. Lo que pasa es que en el hospital de ustedes está colapsado igual que como están los hospitales. Y nosotros hemos ido presionando la conclusión de los 57 hospitales que se fueron intervenidos y que no se concluyen y que actualmente se licitó un hospital para que nadie esté aquí en San Francisco. Pero todavía no se le ha dado la conclusión. De todas maneras, de todas maneras, la lucha de los médicos no termina. Tiene que ser una lucha junto con quien hace la opinión y con la población, porque al fin de cuentas la salud, la población, la salud. Las declaraciones fueron ofrecidas por Roa previo a participar en una actividad científica gremial coordinada por la filial Duarte del Colegio, en la cual trataron el tema del inicio del primer nivel de atención en el régimen contributivo y su impacto en las clínicas privadas. Sobre este particular, la doctora Ramona Mercedes, secretaria de Finanzas del Gremio, expresó su posición en la posible implementación de esta medida. Normalmente debería entrar por el subsidiado, no por el contributivo, el primer nivel de atención, pero ahora quieren las ARS y el gobierno que entren por el régimen contributivo, donde si a mí no me mandan un paciente del primer nivel de atención, yo no voy a ver a nadie. Y así estaríamos la mayoría de los médicos, entonces es un riesgo para los centros privados específicamente, porque entonces ¿de qué nos vamos a mantener? Gracias.